Atención, los siguientes productos pueden crear insomnio, egoísmo y complejo de superioridad. Hola gente y todos suscriptores, soy GameSpirit y estamos en el canal de New Home PC, un nuevo mes, para traeros un nuevo vídeo, aunque bueno, más que un nuevo mes, intentando cumplir nuestra promesa, seguimos en febrero, la media de dos vídeos por mes, ¿qué os recordamos? Pues bueno, aquí está la segunda. Y bueno, daros a todos las gracias por ver el vídeo anterior del teclado del F90 de Keep Out Gaming. Como ya dije, este mes, bueno, esta segunda mitad del mes, vamos a traer otro producto de Keep Out Gaming, pero bueno, como siempre, daros las gracias por todos los likes, los favoritos, los comentarios, los comentarios, los mensajes de ánimo, que está muy bien, etc. Y bueno, pues eso, siempre animo a hacer los vídeos con más ilusión. Y bueno, para no verme a mí solo, así, sin más, que es poco interesante, vamos a empezar con el análisis de este nuevo producto que, venga, a los dos de los viajes, es un ratón. Y bueno, aquí estamos con nuestro amigo, el ratón, ¿vale? Que esta vez, por aquí mejor, es el X2 de Keep Out Gaming, ¿vale? Un ratón. Que bueno, esta vez no quiero traer un producto de una gama tan alta en cuanto a calidad-precio como el teclado anterior, porque no todo el mundo puede. Y bueno, me decidí por este ratón, porque a pesar de su precio bajito, es un producto que da muy muy buena calidad, bueno, de la gama Keep Out Gaming, que me parece espectacular. Y bueno, como siempre, vamos a pasar a analizarlo. Las cajitas de Keep Out, como siempre digo, son perfectas. Y bueno, aquí como vemos, tenemos, pues, como siempre, nos ponen en el reverso de la tapa, unas pequeñas características de lo que viene siendo el ratón, ¿vale? Y con su lema, Continuum, de que cuando lo abramos, todo continuará. Y bueno, lo primero que vemos, así a simple vista, es un ratón un poco normal, ¿vale? Estamos todo el mundo acostumbrados a los ratones, que son, pues, simplemente, redonditos a la mano. Bueno, este es un teclado que, bueno, luego cuando lo veamos en vídeo, veremos cómo se tiene la forma ergonómica de la mano para adaptarse perfectamente. Entonces, le da una estética bastante peculiar, pero lo que le hace es bastante bonito. También hay que decir que Keep Out, todos sus productos, les da unas líneas muy 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 cuidadas. Y bueno, tiene un par de colores, lo que le hace es muy muy llamativo. Y luego, cuando lo enchufamos, veremos que tiene unas leds también súper cuidadas. Y así de lo primero que podemos ver, bueno, son los cambios de DPI, ¿vale? Que vemos por aquí señalados, que ya comentaremos de qué van. Y tenemos aquí un botón que señala tres modos que también contaremos para qué sirven. Y bueno, poco más que decir de la estética, ¿vale? Así dentro de la caja poco vemos. Pero bueno, vamos a pasar a lo que es el producto en sí, que es lo interesante. El X2 es un gaming mouse que se centra en las necesidades esenciales de los jugadores, con un estilo normal de juego. Funciona con un sensor óptico capaz de ofrecer hasta 16.000 DPI. Sus valores están comprendidos entre las 800 y en las 16.000. El X2 es ambidiestro y adecuado para todo tipo de jugadores. Su ergonomía lo hace ideal para las largas sesiones de juego a las que lo someten los DPI. Y bueno, acabamos de llegar a la parte final de la review. Nuestro veredicto. DPI tiene que este ratón, este mouse X2 de Keepout, es un ratón, como ya dije al principio, de una gama un poco más baja, pero que tiene una relación calidad-precio muy muy buena, ¿vale? Está en torno a los 13 euros en New Home PC, ¿vale? Como siempre, tendréis por aquí el link en la descripción para comprarlo, etc. Yo lo que lo he probado, ¿vale? Mi comparación siempre suele ser con mi ratón, el que uso yo, que es el RAT, ¿vale? No puede igualarse como es normal a un ratón de tan alta gama, pero sí tiene que decir que para ser un ratón de tan bajo precio, tiene unas calidades muy 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 buenas, ¿vale? El modo de las DPI es que se pueda cambiar automáticamente sin necesidad de ningún software, me parece un punto muy a favor de Keepout, ¿vale? Normalmente hay veces que tenemos que andar con los usos softwares para configurarlos, las DPI, etc. Este no tiene nada de eso, es muy sencillito de usar, como digo, gama baja, pues sencillez. Pero aún así, las calidades que nos ofrece son muy muy buenas, y pues para cualquier gamer ocasional que no machaque mucho los ratones, yo creo que es el ratón perfecto. Entonces, si sois de esos gamers, no dudéis en comprarlo. Y bueno, como siempre, acabo la conclusión del producto, hago mi propia conclusión sobre el videojohnpc y estos vídeos. Daros las gracias, como siempre, por seguir viéndonos. Recordad que puntuéis este vídeo, que le deis al pulgar arriba, a like, a favoritos, que os suscribáis al canal de videojohnpc si no os deis suscritos, que mi canal lo tendréis por ahí por la descripción, ¿vale? Que este vídeo también se subirá, etc. Y bueno, como siempre, deciros que os esperamos el mes que viene, que os vamos a traer otros dos productos. Esta vez no voy a desvelar qué productos son, sí decir que los dos son de la marca Ozone, ¿vale? Ahí queda eso, vosotros ya hacedos las películas que queráis. Y bueno chicos, que nos vemos el próximo mes, y encantado de estar aquí con vosotros, chicos. Adiós.